Hola a todos, yo soy Isa y hoy quiero compartir con ustedes como me va probando este esmalte de la web Born Pretty Store. Si hasta el momento no lo sabes, la web Born Pretty Store decidió rediseñar la botellita de sus esmaltes y este fue el diseño que escogió. Es una botella pequeña con 6 ml de capacidad y es super linda, trae estos detallitos en dorado y una brochita super fácil de usar. Yo voy a estar probando este tono hermoso que se llama Recall y es de la línea Flowering Sunshine Series. Estaré probando este esmalte con variadas bases y en este caso es simplemente esmalte transparente que ya deje secar muy bien. Ya se puede observar desde la primera capa que es un esmalte bastante translúcido por lo que me tocará aplicar una segunda capa a ver que tal queda. Después de una segunda capa queda mucho mejor como pueden ver. Sin embargo no estaba completamente convencida así que decidí aplicar una tercera capa pues ya que estamos probando. Con una tercera capa definitivamente queda mucho mejor y juega a su favor el hecho de que las capas se secan bastante rápido. Ahora veamos cómo se ve la diferencia de dos y tres capas con fotos. Ahora veamos cómo se ve este esmalte sobre una base blanca. Aplique solo una capa de esmalte sobre esta base blanca para que quedara perfecta. ¿Ustedes qué piensan? Por supuesto no podía faltar la prueba sobre una base negra. Aplique una capa de esmalte negro y sin secar muy bien. Como pueden ver este esmalte sobre una base negra cambia completamente. Aplique solo una capa y se ve así. Ahora veamos qué pasa cuando decido aplicar una segunda capa. ¡Suscríbete al canal! Y para la cuarta base decidí utilizar este tono morado que creo que quedó muy bien. Ya verán. ¡Suscríbete al canal! Al final decidí estampar un diseño tipo cole de sirena de la placa BP109 sobre una de estas bases y escogí la base con morado. Y sí, esta fue mi base favorita. Acá ya tiene látex alrededor de la uña. Está lista para empezar a estampar. Utilizaré un esmalte negro para estampar hecho en casa. Recuerda que te dejo el link a esa receta en la cajita de información. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Yo siento que este esmalte, más que un esmalte, es más bien una especie de topper que cambia el efecto o le da una especie de efecto especial al esmalte que coloquemos de base. No sé, díganme ustedes qué piensan de este esmalte y cuál de las cuatro bases que utilicé les gustó más. ¡Gracias!